Hoy es el día después del fin del mundo El sol se ha llevado tus rincones oscuros Pero odio la tranquilidad de tu ausencia todavía Elegir olvidarte y sentir que soy libre O morirme en tu boca y saber que no existe En el mundo otro amor por el que me condenaría Todavía, todavía Cada puente, cada casa, cada página abierta Cada olor, cada plaza, cada calle desierta Y mis ojos y mis manos me hablarán de ti Cada gesto, cada voz, cada puesta de sol Y en esa radio que dice Viviremos siempre juntos Hoy los días de mañana Me hablarán de ti Recuerdas cuando caminando un día Detrás de la colina un lago Y una iglesia rota por la lluvia Pensé Aún rezándote maldigo si te marchas algún día Todavía, todavía Enseñar a dormir a mi corazón Aprender a vivir sin la desesperación Y esconderte en silencio debajo de mi piel Todavía, todavía Todavía Cada puente, cada casa, cada página abierta Cada olor, cada plaza, cada calle desierta Y mis ojos y mis manos me hablarán de ti Cada gesto, cada voz, cada puesta de sol Y en esa radio que dice Viviremos siempre juntos Hoy los días de mañana Me hablarán de ti Me hablarán de ti Me hablarán de ti Me hablarán de ti